Saludos como mayores de los temitas, de los temitas caros, 100% pisteables, dice y suena mi copa Chacolta, Fidel Diego. Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones las condiciones, esclavo soy de tus amores, mi vida entera, te la doy. Tú tienes muchas cosas buenas, que mi vida entiendas las pasiones, y miedo a tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias, que tú seas la mera dueña, la dueña de mi corazón. Tú tienes muchas cosas buenas, que mi vida entiendas las pasiones, y le hago muchas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus creencias, que tú seas la mera dueña, la dueña de mi corazón.